Hola, hola, hoy amanecimos jardineando. Les voy a presentar este cactus precioso, un cactus viejito. Miren qué hermosura de lo más bello que tengo en mi jardín, pero he estado bastante preocupada porque se nota un crecimiento sano de esta parte hacia arriba, pero se ha estado cambiando de color y adelgazando en la parte de abajo. No sé lo que le sucede, pero voy a sacarlo, le voy a revisar las raíces, lo voy a cambiar de sustrato, de lugar, de iluminación y vamos luego a ponerle uno que otro fertilizante, pero no quiero perderlo, así que acompáñenme en el proceso. Voy a retirar muy cuidadosamente de la maceta porque no sé con qué me voy a encontrar, no sé si tiene una raíz pequeñita, si es que ha estado teniendo problemas en el crecimiento radicular o simplemente es que le hace falta espacio. En fin, vamos a averiguarlo, vamos a aflojar bastante de acá de la maceta, como ustedes están viendo, con una palita, si no tienen palita, una cuchara, lo que ustedes tengan a mano. Lo aflojamos muy bien, cuidando de no dañar la raíz con la palita o con instrumentos que estemos utilizando. A medida que la tierra se va aflojando, le vamos dando como suaves jaloncitos para verificar que no tenga problemas al sacarlo o que el jalón no vaya a partir la raíz. Miren, como ustedes están observando, estas raíces están perfectas. Ahora lo que voy a hacer es cambiarla de maceta a una maceta mucho más grande, más amplia y un poquito más profunda, de tal manera que las raíces crezcan libremente hacia abajo, como ya vimos que es la tendencia de su crecimiento. Y le pongo el sustrato que hemos aprendido a preparar en este canal, cuya base es a tierra negra de jardín. Le estoy poniendo acá una cantidad un poquito más alta de la que acostumbro de piedras volcánicas, que son unas piedras porosas que le dan muchísima soltura y evitan el encharcamiento. Esto es cascarilla quemada de arroz, que también le sirve muchísimo, no solamente le da nutrientes, sino que también le da mucha soltura al sustrato. Al fondo de la maceta, como es bastante profunda, le puse una capa de carbón vegetal en trozos grandes que le sirven como un colchón de drenaje y minimiza el riesgo de encharcamiento. Aquí simplemente aprietas para saber que está bien suelto y no se debe apelmazar. Voy a poner un poquito de azufre en polvo, porque como estoy cortando algunos pelitos que están como secos, pero por si acaso le causó alguna heridita, eso evitaría que se infecte o se le entre cualquier cosa que no sea adecuada y pueda dañar su salud. Ahora solo llevamos a sembrado, tal cual como ustedes están observando en las imágenes, vamos a presionar un poquito la tierra, pero no hay necesidad de nada porque está súper firme. Sin embargo, mientras se adecúan las raíces al nuevo sustrato, le pongo esta piedrecita por acá, por si acaso. Lo voy a ubicar en un sitio donde le da más de ocho horas de sol directo y también hay mucha luz en el resto del día. Por supuesto que tenía que ponerle unos toquecitos personales, estas casitas que yo acostumbro a hacer con corteza de árbol, unos hijuelitos de mala madre y miren cómo queda definitivamente. Este cactus ya está salvado en el nombre de Jesús. Espero que la experiencia te sirva para que tú también salves tus propios cactus. Bendiciones.